¿Qué es la construcción del socialismo en nuestro país? Los colectivos de jóvenes comunistas somos una organización juvenil en España que organizamos a los jóvenes de todo el país en la lucha por el socialismo y el comunismo y por la construcción de ese sistema distinto al capitalismo en España. Llevamos existiendo aproximadamente 30 años y nuestro trabajo diario es por la construcción del socialismo en nuestro país. ¿Cuál es la gran revolución socialista de octubre? La gran revolución socialista de octubre, que precisamente este año celebramos el 100 aniversario, fue un evento a nivel mundial que condicionó la lucha de clases no solo en la Unión Soviética, sino en el resto de países del mundo. A día de hoy hay un montón de lecciones y de aprendizajes que los CJC y yo creo que la juventud comunista en general del mundo estamos aprendiendo y estamos estudiando con el objetivo de poder también aplicarlo en nuestro futuro y en nuestro trabajo diario. No intentamos pensar en la revolución de octubre únicamente de una forma histórica o memorialística, sino también en una forma de poder utilizar los aprendizajes para nuestro día a día, para nuestro trabajo de masas, para organizar a más y más jóvenes en nuestra organización y para en ese proceso de acumulación de fuerzas estar cada vez más cerca de la construcción del socialismo en nuestro país. Los ejemplos y todos los aprendizajes que sacamos del proceso de la Unión Soviética son imprescindibles porque conociendo nuestro pasado podemos evaluar mejor el presente y estar más cerca de construir el futuro por el que nos organizamos. ¡Gracias!